Otra pregunta interesante, partiendo de la base que usted ya tiene experiencia como concejal, experiencia en política. Según su visión, ¿cómo ve o cómo proyecta Chillán en el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Yo tengo una visión del desarrollo de Chillán en dos polos. Después que la agricultura ya ha dejado de ser importante por todas las invasiones tecnológicas y porque hay otros lugares donde se produce a más bajos costos. Creo que Chillán tiene dos oportunidades para mí. Una, un gran desarrollo de lo que es la educación superior, ya sea técnica, profesional, que sea un valle donde tengamos muchos estudiantes del nivel superior. Tenemos todas esas facilidades donde vamos a tener una gran producción de conocimiento, de investigación, que después tiene que expandirse al desarrollo de la comuna en la labor de extensión de la universidad e institutos profesionales. Y segundo, una ciudad con un desarrollo turístico, de industria turística, pero planificada, pensada, lo que nosotros desde la gestión de un modelo de programa de desarrollo de la comuna hemos llamado el plan de montaña. O sea, olvidarse lo que es las termas y no crear un plan de montaña, donde está la base de un desarrollo de turismo industrial, donde convivamos y desarrollemos la industria del turismo, pero con una mirada del nivel de excelencia y de internacional para que se produzca en la fuente de ingreso, una fuente de desarrollo económico y de desarrollo de las personas en esa área. Ahí usted se me adelantó un poquitito. La pregunta, pero se la voy a hacer igual. ¿Qué cambios haría la gestión municipal? ¿Algo que necesitará cambiarse? Yo creo que el punto principal en el modelo de la gestión municipal es que desde mi partido nosotros hemos trabajado, el Partido Socialista, y está escrito y está publicado en los medios de comunicación el año pasado, es un modelo de gestión participativa, donde todas las instituciones y organizaciones tienen que ser parte de la gestión municipal, y nosotros, tanto el alcalde como el consejo, solamente deben ser como el director de la orquesta, pero la población es el que ejecuta la música importante. Me parece. ¿Apoya o no apoya la gestión intercomunal? Por supuesto, yo soy creyente y responsable en todo mi acto de los proyectos colectivos. Yo he entrado a la política porque creo en los proyectos colectivos, no en lo personal ni en lo individual. Y debe ser porque vengo de una familia muy numerosa, donde siempre aprendimos a compartir y hacer proyectos en familia. ¿Cuál es su aspiración en política? Hoy día es nuevamente concejal, un periodo más, donde tendré que decidir seguir compartiendo mi vida profesional como médico, y también como político a nivel concejal, porque pensar en aspiraciones mayores está en otro tiempo, y si yo pensara en aspiraciones mayores en la política, como diputado a otro, tenía que tomar la decisión de dejar mi profesión de médico, y es una decisión muy importante que asumirla, digamos. Con supuesto. Bueno, esas fueron las preguntas. Ahora vamos a ir a un breve ping-pong. Vamos a ver cómo nos va aquí. Su opinión... Yo soy mejor para el fútbol, ¿no? Sí, y ahí vamos a jugar el ping-pong. Michelle Bachelet. Una mujer destacada para la historia de Chile y para el próximo periodo de gobierno. Sebastián Piñera. Se le dio la oportunidad, pero un país está constituido por personas, y no es una empresa que esté formada por trabajadores. Presidente del Consejo, alcalde de Cesar. Se le dio una oportunidad, no supo liderar, no supo tomar decisiones, no supo elegir su equipo de trabajo. Yo creo que los empresarios tienen otra forma de gestionar, no gestionan con las personas. Están acostumbrados a trabajar solos, son decisiones individuales, no crean proyectos colectivos, y se vio en que aquí tuvimos tres administradores, tenemos cuatro directores del DAEN, y un equipo que nunca se vio afiatado para ayudarle a él. Aspirante alcalde, Aldo Bernucci. A mí me ha llamado la atención el gran afecto que ha despertado las personas de Chile y Aldo Bernucci, y quiero aprovechar su experiencia a través de un programa y un acuerdo político desde mi partido, y por eso estoy confiado en que va a ser elegido alcalde como renocimiento a la experiencia, y lo que en este momento ya necesita, pero con acuerdos políticos y muy bien apoyados por los partidos de la oposición. ¿Desempleo en Chillén? Sí. Lamentablemente la autoridad que nos correspondió a nosotros, como gobernador y como alcalde de la comuna de Chillán, no estuvieron a la altura para desarrollar mesas de trabajo, de diálogo con trabajadores y con empleadores, fueron inicios que no llevaron a ningún puerto, y por lo tanto hemos estado siempre alrededor de los dos dígitos de desempleo, y no hemos sido capaces entonces, con estas primeras autoridades de adelante, programas que fueran eficaces para solucionar el problema de desempleo en Chillán. Bueno, aprovechando el público que tenemos acá presente, ¿qué opina del voto joven? Es muy importante, yo hago un llamado a todos los jóvenes, ellos son los que tienen que asumir con responsabilidad lo que viene, tienen que decidir que si quieren cambiar y hacer modificaciones, la sociedad como ellos la quieren que se produzca, tienen que participar. Uno tiene que entrar a la cancha para poder jugar el partido. Desde afuera, todos somos entrenadores, todos hacemos los equipos, parece fácil, yo por eso me entré a la política, y si yo llego a salir de la política y me declaro independiente, no opinaré de los políticos. Bueno, esa fue la entrevista a don Carlos Hernández, ahora le dejo el micrófono para que brevemente se desfie de la comuna y le dé un mensaje. Yo quiero en primer lugar declarar mi agradecimiento, de verdad, muy sincero, a la comuna de Chillán. Yo aquí llegué como un médico joven, me he formado, me he desarrollado, he hecho mi familia, he hecho mi trabajo profesional, y he hecho muchos amigos, soy un agradecido de las personas de Chillán, y mi afán de trabajar en la política es solamente entregar mi apoyo y mi experiencia, y quizá un poco la vanidad que uno tiene, cierto, de que puede ayudar a mejorar la situación de otras personas, y en especial de las personas más vulnerables, de los adultos mayores, de aquellos niños que están muy enfermos, las familias que tienen pocas posibilidades y oportunidades. Por eso, para mí, tiene un principio de hacer las cosas, como son los principios del Partido Socialista, que yo abrazo, que son buscar la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos, en todo momento y en todo lugar. Así que, prestar mi agradecimiento a la comuna de Chillán, y mi trabajo como político y como médico siempre está al servicio de que las personas puedan tener mejores condiciones de vida. Bueno, esa fue la opinión del doctor Carlos Hernández Muñoz, desde acá, de la ciudad de Chillán, quien va nuevamente a la reelección, esperamos que le vaya bien, como le decimos a todos nuestros invitados, y por nuestra parte sería todo, y nos vemos esta otra semana con un invitado nuevo, si Dios así lo permite. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!